La temperatura sube, sube, sube la temperatura No estoy queriendo el silencio, eso aún tú no lo sabes no La temperatura sube, sube, sube la temperatura Ya me cansé, vente para acá, vente nena linda, déjate mi brazo La temperatura sube, sube, sube la temperatura Ya me lo quiero, no quiero esperar, vente mamita, dame la esperanza La temperatura sube, sube, sube la temperatura Sube la temperatura sube, 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 sube la temperatura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!